La polémica en Ventaneando continúa aumentando, y esta vez es Patty Chapoy quien ha tomado medidas drásticas. En medio de la transmisión en vivo, la reconocida presentadora amenazó con despedir a Daniel Bisogno, uno de los pilares del programa, Ventaneando se ha convertido en un referente en la televisión mexicana, con muchos años al aire y una fiel audiencia que sigue sus episodios día a día. Tanto Patty Chapoy como Daniel Bisogno son figuras icónicas en la producción, pero parece que su relación ha llegado a un punto de quiebre en el último episodio, con motivo de los 28 años del programa, Patty está realizando segmentos especiales y ha invitado a diferentes personalidades. Sin embargo, Bisogno faltó a uno de los compromisos programados, lo que desencadenó la ira de Chapoy durante la emisión en vivo. La presentadora no se guardó nada y le hizo un fuerte reclamo a Bisogno por haberla dejado plantada. Le recordó que se le habían dado los horarios y que había sido avisado en repetidas ocasiones, haciendo énfasis en su falta de compromiso. La excusa de Daniel fue que se le había olvidado que ese día tenían programada la grabación, pero Patty no estuvo dispuesta a tolerar su irresponsabilidad. Con un tono enojado, le advirtió que lo mandaría a casa y que descansara hasta que se recuperara. Este suceso ha alarmado a los seguidores del programa, ya que muchos temen por la salud de Bisogno y especulan que podría ser un factor en su posible despido. Desde hace algunos meses, el conductor ha tenido problemas de salud, siendo hospitalizado de emergencia en el 2023 debido a varices esofágicas. Desde entonces, ha sido visto frecuentemente en el hospital, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud, llegando incluso a rumores sobre una posible enfermedad como el VIH. Aunque aún no ha dado ninguna declaración al respecto, con esta amenaza inesperada de Patty Chapoy, el futuro de Daniel Bisogno en Ventaneando se encuentra en incertidumbre. Solo el tiempo dirá si ambos logran resolver sus diferencias y continuar trabajando juntos, o si este conflicto marca el fin de una era en el programa.